señores bienvenidos también al tú sabías un espacio nosotros hablamos de cualquier tema ahora me pegó como me ha gustado eso a mí de verdad que gozar entonces estamos de vuelta en el tú sabías un espacio nosotros hablamos de datos curiosos lo grande es que el guión se está acabando eso lo resolvemos de algo y es que vamos a hablar de datos curiosos sobre los recién nacidos así vamos a decir por qué no vamos a decir porque la privacidad pues es tolerante pero entre líneas adivinen así es iniciamos con lloran sin lágrimas los recién nacidos la mayoría de los bebés lloran sin lágrimas porque al nacer las glándulas y los conductos lacrimales aún son muy pequeños por eso también a veces a veces tienen más secreciones aculares los primeros días a medida que se van desarrollando se van produciendo más cantidad de lágrimas aunque hay niños que sí que lloran con lágrimas así que no te sorprendas con ambos casos también conozco de niños pues que tienen los ojos los ductos tapados de las lágrimas y eso es muy doloroso entonces hay que proceder a operarlos así mismos los niños no tienen desarrollada pues de manera completa el sentido de la vista las células llamadas conos que son los responsables de la percepción de los colores no están 100% activas y no tienen bien desarrollada la capacidad de enfocar por ello no ven con nitidez incluso a la distancia óptima que es de 20 a 30 centímetros y perciben mejor los colores de contraste como el blanco el negro y el rojo y hay como un azul también creo un azul mira y me gustan ver unos vídeos en tiktok sí donde hay pediatras que el primer chequeo que le hacen a los niños y que para saber si los sentidos y todo a ti te gusta eso a mí me gusta ver pues el instinto maternal lo tiene como va a reaccionar eso sí que eso esos pediatras de algunos movimientos rarísimos que yo no sé cómo al masilla mira y tú sabes que otra cosa y no te o sea no te ha pasado que has visto esos vídeos y los niños no reaccionan bien o duran mucho para reaccionar y eso me preocupa si eres madre eres y madre serás definitivamente esto fue una prueba que yo te hice y pues la pasaste porque vas a ser madre así mira dice aquí que los recién nacidos pues no sudan no sudan ellos no sudan el sudor es el sudor es la una de las formas que utiliza nuestro cuerpo para regular la temperatura sobre todo cuando hace calor o estamos realizando alguna actividad física las glándulas sudoríparas sudoríparas del bebé son normales pero poco eficaces en el control de la temperatura corporal por ello es importante protegerlos ante el frío y el calor que ya son más sensibles de hecho tuve un caso particular pues con celeste que se me puso los labios moraditos y eso es a raíz de que pues le dio frío estando en el hospital atención a las personas pues que en el día de hoy tienen hijos es importante el dato que ustedes lo manejen y puedan así pues susistir nosotras nos estamos volviendo locos y que les quería comentar que el olfato es el es el sentido más desarrollado el olfato eso está bien porque así se sienten protegidos porque huelen a su madre pues porque los senos entonces emanan un olor especial y ellos pues cual criatura marítima pues llegan marítima sobre todo el olfato es el sentido más agudo porque el centro olfatorio oye porque hay un centro olfatorio ahí arriba en la zona del centro del cerebro buena centro olfatorio se informa al inicio del desarrollo del feto en que podemos ayudarle ajá ya está oliendo bien vamos a comunicarnos ahora aunque no nos escucha estamos oliendo con usted ajá y todo lo que le dicen de vuelta contigo al estudio olfato de vuelta o olfato aquí ajá mira entonces por esto desde el centro olfatorio desde los primeros días de vida pueden reconocer el olor de su madre y en especial el de la leche materna que la madre pues proporciona ¿no? eso es algo muy lindo ese momento cada madre pues huele diferente cada cada habrá cadabra y cada madre pues así es seguimos aquí en el tú sabías señores no pensaba que estábamos bebiendo y qué mire dice aquí manchas de nacimiento aproximadamente tengo una en la pierna así es aproximadamente una de cada tres bebés nacen con algún tipo de manchas de nacimiento las más frecuentes es la mancha salmón que se aparece en la nuca recibe el nombre de picotazo de cigüeña de picotazo de cigüeña y se aparece en la frente se llama beso de ángel bueno no tengo ninguna de las dos no tengo ni la cigüeña ni el beso de ángel pero si tengo una manchita aquí sexy señores yo quisiera que ustedes pues sintonicen a través de voy a buscar pues alguna foto que tengan traje de baño para ver si se ve pero es una manchita así como nacimiento tipo le dicen aquí antojo ah sí pues yo tengo también un antojo pero es una mancha que me dice mi mamá que también mi abuelo la tenía ubicada en la misma zona o sea como que es hereditaria Dios mío y saben qué pues la vamos a compartir esa foto en Aroba de Lute 40 la vas a compartir en la de ella en el pie bueno la mía pues una cucarachita parece y yo nací con ella cual cucaracha volante cual cucaracha oscurita y ella es parte de mí pues ya yo aprendí a vivir con ella y ella está en mi pierna derecha no porque la perfección no la podíamos tener entonces en igual forma adivinen qué voy contigo tienen al estudio así es tienen más huesos que un adulto los bebés nacen con muchos más huesos que los adultos gente muchos huesos se fusionan con el tiempo y los adultos tenemos 206 huesos y en cambio adivinen cuánto adivinen cuánto chicos cuánto cuánto 300 huesos es una cosa insólita y nada señores estos son algunos datos que a lo mejor pero de partidos a la medida que van creciendo esos huesos se van desapareciendo desintegrados es como si fueran los dientes de leche son unos huesos de leche verdaderamente pues yo entiendo que mira yo entiendo que sea bueno nos dice nuestra producción que se van pegando que chulería de verdad que sí que la anatomía humana es una bendición del señor y hasta aquí hasta aquí Celeste nació con 300 también puedo dar fake testimonio pues yo lo contabilicé todo y Carlota pues con 301 eh no señores fuera de relajo es increíble de verdad traer un niño al mundo es algo que puede dar asustar mucho en su momento pero es una gran bendición y hasta aquí el wellness call de hoy y estos son algunos datos que a lo mejor no sabía sobre los recién nacidos ¿qué será lo que viene? lo que viene por ahí es el cuento echado el bro tell me everything así que qué te sintonía con Watteford bueno sábado y domingo hace dos días pues no estábamos aquí pero si es durante la semana pasada hace días dice ella cuando viene a ver la semana pasada pues tampoco pues entonces infórmanos qué días para nosotros pues comunicar a la familia es para el lado así es mira nos mandan aquí whatsapp la tremenda madeline y nos dice que ella